La asociación siempre ha dicho que va a respetar la decisión de Juan Martín y es lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando personalmente en el camino del diálogo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y me acuerdo que hace unos meses contesté y me iría caminando a Tandil. Bueno, no me fui caminando a Tandil porque me tomé un avión a Montevideo. Fue simbólico y sigo siendo simbólico. Me voy caminando a Tandil, me voy caminando a Tandil. Estoy abierto para tener diálogos. Pero jamás Juan Martín pidió algo distinto a lo de los más jugadores. No tengo esa experiencia porque nunca me sucedió. Me sucedió con otros jugadores, con Juan Martín nunca sucedió. Así que no veo la posibilidad de que Juan Martín se tome un café conmigo y me pida algo extraño. Nunca lo ha hecho. Inclusive lo dice a su propio comunicado. Nunca puso ni sacó un capitán y ni quiere hacerlo ni quiere participar en eso. Así que no lo veo ahí. Yo lo que creo que necesitamos es sentarnos, conversar, buscar el consenso. Pero no hay ninguna línea roja. No lo veo Juan Martín pidiendo cosas extrañas. Nunca lo ha hecho. Me sería mucho más fácil y más claro si yo pudiera tener un diálogo con Juan Martín. Porque estoy seguro que la Asociación Argentina de Tenis, si cometió errores, los corregiría. Pero no lo puedo saber. No tengo certeza. De este último comunicado, nada me es claro. Desde el círculo del Potro están seguros, confirman, le dicen que tienen chequeado, que fue Héctor Romani el que le dio la orden a la banda de la Davis que empezó a cantar en contra del Potro o hacia del Potro en Mar del Plata, digamos. ¿Qué sabe de esto? Y si entiende la decisión del Potro de bajarse, justamente porque le molestó esta situación. Si el entorno de Juan Martín piensa eso y tiene la certeza, como bien dice, justifica este comunicado totalmente. Yo no lo creo, no lo acepto. Si fuera como presidente de la Ciudad Nacional Argentina, si yo pudiera corroborar eso, tomaría serias medidas. Lo cual es imposible porque conozco al señor Héctor Romani, sé cómo piensa y cómo siente y cómo actúa. Y no podría jamás tener una actitud como esa. Jamás. Porque además va en contra, inclusive hasta el sentido común, va en contra de la Asociación Argentina de Tenis. Va en contra de su problemática diaria. Porque no nos olvidemos que Héctor Romani es el que maneja el día a día, el que sufre las consecuencias de un presupuesto acotado con un programa tan ambicioso como tiene la Asociación. Es como suicidarse. Es imposible. Lo desmiento y ojalá el entorno de Juan Martín pueda tener una conversación conmigo y mostrarme esas pruebas que dice tener y sería fundamental para el tenis.